¡Anna-chan! ¡Ey! ¡Tocoroni! ¡Core! ¡Valentina Choco des! ¡Alasi mo! ¡Arigato! ¡Mucho fuku siyokana! ¡Somo go! ¡Fukme daro! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Sí que puedes comer! ¡Girichoco! ¡Bokubetsu undo siyouze! ¡Kansigai suru kamashiki tanshi o ¡Coreijou fuyashagunai daro! Jack, déjate de tonterías Y hay que hablar en serio ¡Hayaimono gachi da yo! ¡Ah! No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh ¡Ah no, mi hermano! ¡Consigue la tuya! ¡Boooh! ¡Ay mi hijo! ¡Cocono Natsu Heart gata jane! ¡Cakurehombe teこと! Eh... no, creo que no También estaría bueno darle otra cosa al Zampa que reflexione Como qué Como unos buenos puta... ¡Uy! Más tarde ¡Chao ha shogui o siyo! ¡Lulu se ranay inda kido! Shawgi wa shogui demo Chiroruchoko shogui da yo ¡Bye! ¡Ya, mohto wa garán! Mamone, mamon como siempre me caes o ver vio y todo ¡Mmm! Ikura kangaetmo wakaru kiga shi nai Duon otro... ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿En serio? ¿No es tierno, jefe? Sí lo es, Lu. Esos dos marineros encontraron el amor. Choco. No. Pero eso tienes toda la razón. Pero espérate, espérate. Vas a flipar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer. Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha. Pero... ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿No? No. 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 que bonito que es el amor joven amor del bueno quiero una explicación así no te pongas nervioso yo te lo explico ¿en serio? épico de voz eso es verdad de hecho buena pregunta hermano buena pregunta os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos ¿eh? ¿ah? ¿ah? ¿qué acaba de pasar? ¿eh? soy terror bésala ahora ay hija estás esperando mucho de él bye bye te vas a casar conmigo Lorraine algún día serás mi esposa me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo muy nervioso muy bien Antonio muy bien venga ya te puedes ir vete vete por ahí aquí aquí huele a boda yo solo digo eso más tarde esa misma noche ¿te relajas por favor? si ya perdones que se me alborotan las nueces ¿eh? ¿y esa niña qué cojones así ahí? oye no lo sé te has dado cuenta de lo afortunado que eres no pierdas esta gran oportunidad oye pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien ¿no? hay risitas buen rollo no sé no sé me da buena espina esto ¿eh? ¿ichikawa ha hecho choco morata ¿eh? ¿eh? no ¿yamoto ha choco aguita? no ¿sabes lo que esto significa? ay el amor ¿y ahora qué? Bruce quedó helado está privado tal vez no haya audio revísalo su El amor si pega duro, Dios Si, acepta la oferta No, hazlo En efecto, es cine Un encendedor, porfa, güey, para completar el meme